¿Qué pasó gente que estoy en esta ocasión con Cassiopeia? Aquí un poquito de gripeo de la Calima, ¿sabes? Aquí en Zarote, para ganar eso o más así, ¿sabes? En esta ocasión voy a carrilar con mi pro Cassiopeia aquí en el arranque de la promo para Diamante 1 Estamos dándolo todo aquí, en esta ocasión voy solo porque los chicos se echaron para atrás ¿Todo bien? ¿Todo bien? El equipo tenemos juegos puestos por Scanner, Ichiyoya, Mokai y Mifortuner En medio Cassiopeia con un nivel de dificultad avanzado, pero una gran potencia en la de Geyuze se correcto Cassiopeia es un personaje de gran potencial, pero muy difícil de llevar la línea porque es propensa al gankeo Recordamos que tiene unas grandes pasivas que hacen que el enlace de Geyuze sea una verdadera bestia de hacer damaje descontrolado En esta ocasión llevo la maestría de toque ignio con un fly y un prender con mi etiqueta perteneciendo al equipo Caballos Es el equipo que nos patrocina la World Champions FIFA y el supermercado Santa Coloma aquí al lado, nos tiene patrocinado Nooooo Vemos las camisetas, es el logo, recordáis, si queréis nuestras camisas envíeme un e-mail, no lo dudes queréis llegar al precio adecuado para la prenda que tú deseas En esta ocasión me voy a enfrentar a un Geyuze que fue Master la sesión pasada Un Geyuze que es Kuzu Waze, que es Mercurio 66 Waze, porque el tío es Waze Que me va a gankear una y otra vez porque es una pesadilla, es Cassiopeia gankeo, Cassiopeia gankeo Pero cuando Sal tiene el aire y le tira la R junto con una Q, E y pasando con mis 10 veces la E 10 colmillos, está muerto instantáneamente, instantáneamente En esta ocasión ellos tienen una de toy, una de jungla, por lo que puede ser propenso a comprar el Zonya A ver como van las cosas, gotas, recordad siempre vamos a hacer las gotas y depende de la partida vamos a hacer la vara, las edades o otro objeto similar Podemos hacer combo con Relay y la careta loca o Zonya y Mario Brown Pongamos un anillo, compramos dos potis, un masilu, nos ponemos la Q pero masilizamos la E Hay que envenenar al enemigo constantemente para subir la pasiva, recordad La Q vale 40, 40 y 50 el colmillos Cassiopeia en Flee, si coincide en el uso de Nude Si el colmillos doble asesina, Cassiopeia recupera su pospidencia y el maná masilu Si activos tambien en el colmillos doble se producen su pospidencia y el maná masilu Si las hiteamos los minios en vez de dármelos previamente recuperamos el maná Cuidado aquí, voy a jugar aquí Cuidado aquí, estoy propenso aquí a la muerte súbita Atento al movimiento aquí, constantemente, si aparece un enemigo aquí rápidamente nos meteremos aquí Si Se han generado sólidos Ciencia cariño No es tan fácil Se habría me capturado y boya, pero nada, con bronzoide Vamos contra, ah si Envenenarlo constantemente para subir la pasiva de envenenamiento Lo voy a dar al básico al minio, en esta ocasión se va a quedar quieto para dar al básico Envenenado Subimos al envenenamiento, constantemente Ahora voy a dar al básico al minio, entonces hay que quedar quieto y envenenado, constantemente Cada vez que el vaya a lagitear lo vamos a envenenar Y así vamos cargando nuestro knight A level 2 está totalmente muerto Es usual que Cassiopea haga la primera sangre a level 2 porque es muy potente en minio Ya somos level 2 y está muerto simplemente Primera sangre Cassiopea Ah, ¿te gustó? ¿Está? Se fue todo conmigo Bueno, como he dicho, en primer asaño A level 2 es Cassiopea Oh Ah prende ahí Está aquí pero Si no controlas a los peones La sangre para toda España Sexy 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 Sevy Sexy Envenenado Subo la pasiva Nosotros Deja Más envenenando ổi Envenenado Aqui La microscopic Casi o fea Puedo guardear opción Ahora que me dan a la mierda En cualquier momento me parece casi un poco Estirido de... ...como antes de tu sangre Me pago la mano, que hirno Ya voy 2-0 en minuto 4 Casi tiene que aparecer ahora mismo Se la bota Quizás no está, que es mi manager Está ahí un segundo Mirando casi en el 3 Deja de morir Otra Cuidado donde pisas Cuidado Jajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, 8-1, oye, se me va a drop-end aquí. Pues nada, morí para matar 3 tíos, pero voy 10-2. Estoy 10-2 con casi OPEA, 10-2-1, 10-2-1, casi me garquean y tosas. Lo escuché anoche la canción, está todo guapa. Está guapa, está guapa. No es como yo con Casio, pero está guapa. Aquí tiene Remix, pero sacó hace 19 minutos el tiempo. Me tengo que currar, nada más que tengo que garrilear. Otro Remix on top. ¿Eh? Nada, me tengo que arrancar un Remix on top. Como se me pecha, me gané el 1, muero. O tiene preteros o los gatos y otros, no hay más. ¿Te corran una bruce de ataque? Imagínate. Me pegas y cortas 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 y cortas. No me gusta que somos un equipo full AD, eso es lo malo, tío. Que tienen los rankings, bueno. Un Master One y un Redstone que he pegado. Que ponen full contra AD, tío, chulo. Tenemos ganas Nerly hasta aquí. No, tiene que prender. Dios de la puta, tío. Me ha matado. No, 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 no. Cada problema es una oportunidad. Ha muerto una liada. Hostia, la Nungaraja de frente. ¿Cómo has llorado mi puta Ranker? Ha muerto un enemigo. El pre-made es un Ranker. 5 para 1 y no un Ranker. Entonces, la sesión 2 y la sesión 1 un Ranker. No, 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 no. Eres un? Puede. Ott start. Te voy a quedar fuerte. No, 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 no. Te voy a quedar fuerte quiero que me dame un coche. No hay un coche. Ah, te voy a quedar fuerte a mi meca y debajo de aquí. No puedo, opción Duceless people on the floor Carisma online Ayy, deberán de comprender ¿Cómo ha destruido el nivel? ¿Qué? ¿El nivel uno arriba? Si te va a avance, ya pierde todo tu cara Aparte que va a actuar agresivo, comprenderte Denyce, the people Tú sabes que hax te cankea a nivel La violencia es tan... No sé, pero dicen por... ¿Sabes qué? Hax, Hax Te hace la línea de nivel 2 ¿Sabes qué? Yax Yax Por ahí que voy 11-2-2 Hax nos queda sin gankeos hasta el minuto 8 Yo no uso ningún tipo de... Slowbusters Ya tengo Para las edades Y... Ya son de arcaje, ¿sabes, tío? Ya tengo Para las edades y... Ya son de arcaje, ¿sabes, tío? Edad No, 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 no está arriba ¡Fuego! 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 ¿Dentro de la torre y todo? ¿Cómo es cierto, loco? Me falta que asoltea ahí Me falta que asoltea ahí Yax Mira por aquí Mira por aquí tú ¿Puedes pasar? ¿Puedes ser un enemigo? Eh... Yokonou... Cabrón... ¿Qué jones? ¿Pasas de puente? ¿Podemos ir a tu... ¿A tu gole? ¿Tu gole? a tu roja pero puedes ver el arranque Creo que me hice el azul en un segundo ...chue... Me hice el azul en un segundo con Cassio Pegasus, que es fácil tío. Ah, este también va a morir. La partida que jugó sin ustedes, de repente destaco. Posamos dibujar, usamos P.K.F. No tengo DP. Ya, 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 está clarísimo. No sé, el doble me voy a dejar morir. No tengo que comprender. No sé que soy yo o soy Korean. Yo soy Soares en el mundial. No soy yo hermano. No está roto en verdad Aries, en verdad. En verdad no, eh. ¡Ah, no está roto! ¡No, no está roto! ¡Fuck! ¡No, no está roto! ¡Ah, además se formó de reportado! ¡No, trabado! ¡No, no está roto! ¡No, no está roto! ¡No, no está roto! ¡No, no está roto! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vuestra torreta ha sido destruida! ¡Yo estoy ideando y te imagino! ¡Está muerto un aliado! ¡Kargon también va a tener! ¡Nooooo! ¡Canad! era mucho para mi que me ha quedado pero la noche tiene que ser algo hoy no, nada salí a la calle, respirar aire pero nada más si, pero hasta las 12 puedo jugar hasta las 12 hasta las 11 y pico hasta las 12 hasta las 12 no, no, no no, no hostia, tío lo mas crema es que me quiso del jungla pero algo de ludico parejo cuidado, que mierda cuidado que mierda cuidado, que mierda chak, un poquito y a mi también ha muerto un enemigo la violencia es tan angorrosa si at 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 Ahora me va a dar la pastilla ya, así que está ya que dormido. ¡Vamos! 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 Dice a mí que va a salir el G.P. porque lo estamos trolleando. ¡Vamos! 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 No lo dije, no lo dije, no lo dije, no lo dije Dios, apareció, y ni polla, ni polla la negrita loca esa finalizó todo lo que quedaba Bigu que quedaba de personaje Y Giyoya, y Giyoya, no está entiendo tampoco Hombrero, gratis, para casa, gracias Me co-deludo aquí, también para el pecho Para el anillo, un poco de meditación Me co-deludo y que aparezco 633 de AP, y nos faltan 2 objetos Y ya tengo 633, ¿sabes, tío? Un par de AP también Un coño, un relay Algún suadito, ¿sabes? Estoy ya de los espías, aguanto Ha muerto un enemigo O me lavo a los maos, ¿sabes? Como tú veas Y ahora es una buena opción también Todo creo, ya No, es que te has tirado un torre Te has tirado Me la Ball No, ya, ya, Justo, in меня Un poco de esto Vale, vale, vale Córdoba, en fin, la prima ¡Adiós! ¡Adiós todo el cabrón! ¡Alojalo, alojalo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Con mi cuadra? ¿Qué pasó con mi cuadra? ¡No! ¡No punto! Eh, 17-5 voy de momento ¡Tol! ¡Pero casi! ¡No! ¡No! Elky se mueve por esquivar las habilidades de Yoyah Yoyah Casa Yoyah 17-6-11 17-6-11 Un poco de urquete ¿Con quién? En directo, para toda España, ¿sabes? ¿Casiopea? Si Si te enrolles me danqueas en un rato Además hay manzajada, casetea, tal 781 de AT Y me faltan unos set y medio Lo que pone que hace el colmillo Cuatro, seiscientos y pico Claro, se va y te va de esposo No te va de esposo Mantena tus enemigos perros Y abnimas A ver, me voy a deshacer un poco Si salta alguien es que está así o no Ahora sí, ahora sí puedo Está ahí todo peso seguido Ahora vendrá alguien, seguramente Vale ¿Un voluble? No... Hazte lo de la junta Si la tienes aquí, la tengas de volador, claro Si no tienes de volador no hace falta Dejes .... Eres Y Es un棒 TeS Dejes deep Yo me escondí en la hierba Que Da el Bar Yo solo忍ieron tres fivos La que leí ahí... A 1 y 2 se quedaron a 10 de vida Me escondió en la yerbita del Baron, todo solo Qué bueno Una gana que es medio o qué? Se acabó, dice Gracias a dios no es medio Gracias a dios le ha robado todas las kills a ella Dios que bueno entonces Malos que van El medio ranking no cuadra para nada Si lo matas ya te metes en el punto No pude matarlo Cuidado, cuidado Me voy a base tranquilamente, me hago el rojo Me hago el juego seguro Me voy a guardar de adentro No me voy a dar Ytod Es que vale Así que viene Ytod Hay una idea o Te voy a defender Ytod Te voy a descansar Que bueno Que bueno Quiero carrito escasio recuerda mi canal es austin x 2012 no olvides visitarlo darle a like y un saludo